Buenos días, buenos días, aquí es Toñito Los Herreras haciendo este bonito video para saludar a toda mi gente y les agradezco a toda la racita, preguntarles como están, como les va, como se han portado, que onda con ustedes mi gente, antes que nada, quiero decirle a la raza, hey, usted comente, usted comparta este video comente, dígame que le gusta, que si le gusta, que no le gusta estos bonitos, 20 avionazos, estos bonitos, 20, 20 colonones, que llevamos hacia el rancho de Los Herreras pura calidad de lo mejor de lo mejor, como puede ver todo el mundo puro motor cumbis, pura transmisión de 10 cambios transmisión automática también, gente, lo bonito de lo bonito, no puede parar para el rancho de Los Herreras porque, porque esto es lo mejor de lo mejor que yo tengo para la venta, mi gente desde el 2007, 2008, 2015, 660, Estudio Slipper, calidad, avionazo, transmisión 18 está vendido, se va para Sinaloa, México, ya me lo pagaron, sin verlo, hace dos semanas ya me lo pagó el viejón, se me ofrece una disculpa, mi chimón, como ustedes lo saben estábamos en contacto, desgraciadamente, cuando yo lo agarré, yo lo compré este bonito avionazo, Estudio Slipper, mire, Estudio Slipper, como puede ver, Estudio Slipper cuando yo lo agarré, le dije, mi chigón, ¿sabe qué? voy a bajar 20 avionazos hasta el rancho de Los Herreras, después, al siguiente día me pegó el COVID, apenas me voy recuperando para toda la raza, como ya saben, me voy recuperando el COVID, no está fácil, es una enfermedad muy, muy, muy dura, la verdad, que no se le echan a ir, la verdad a todo el mundo le digo, cuídense, cuídense de esa, porque es una enfermedad, no está caliente este es un 660, 660, 315, se va para la venta, está disponible para la venta que se venden en el rancho de Los Herreras, antes que nada, quiero darle las gracias a todo el mundo, en la ciudad, saben una cosa, aquí con nosotros, los bonitos de los bonitos, no pueden parar, aquí con nosotros, siempre es lo mejor de los bonitos, ¿por qué? porque a mis clientes tenemos que darle lo mejor de los bonitos, vamos para que vean, una trenza de puros 800 que traigo aquí, este chófer es nuevo, este chófer es la primera vez que viene, este chófer es hermano de Gordito, ¡vamos! ¡Vamos! ¿Cómo hagas? ¿Cómo hagas? ¿Qué? ¿Bien? ¿Cómo le vas? Muy bien ¿Cómo se siente? Mamá, mamá, mamá Su primer trenza moviéndole en el rancho de Los Herreras. Sí, mamá, mamá ¿Cómo se siente por la...? No, no se me hagas, yo quiero disfrutar de la pudiera y buenos compañeros Muy buenos en la glucosa ¿Y el patrón cómo le trata? Mamá, mamá, bien ¿Nada regañado? No, nada, hasta ahorita no, verdad? Oiga, como ves manejando la trenza la primera vez? Oiga, pues se siente bien, pero hay que aprender y nada es de tiempo. Que el contexto le da a tu hijo? De la carretera? Que le digo? Suéltese, suéltese, no le tengas miedo. Así es mi gente, es la primera vez que el viene, yo le digo suéltese hijo, agarre el amor al volante, suéltelo, suéltelo, que se vaya, déjelo que se vaya. No le metas menos, déjelo que se vaya, que al cabo, es carretera, es muy grande, no pasa nada, mi chino. No es usted? De que no es el hermano 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 usted? Estoy el hermano usted, entonces lo vamos a hacer poderoso. Se hará muy muchísimo, voy a elegir bien! Mierrez mire vamos a tener mi gente, vamos para formas. Que Bank Ifilla quiero está bien. Una empresa que trae es este club aviónado, los aviones pequeños, muy diligence,축 ok, para quién se espera,ặc a la carretera más tranquilo. Vamos a mostrarles ahora un 680 2015 que va para el rancho de las Herreras con Night a Los aviones. un brazo de 800 380, 2015 para la venta motor pumis, transmisiones, 13 cambros este lo trae mi hermano Jesse arrimele, como va? como se siente maestro? como se siente? que millonazo, ya gracias a Dios aquí ya me lo vamos llegando aquí gracias a los padres de Dios nos ha ido bien, pues aquí vamos que le dice la racita de los avionazos? no, pues hay que ser vamos llegando ahorita a la yarda ahorita más o menos alrededor de unas dos horitas más o menos una hora y media hay que ser hecho una vuelta ahí para que miren todos los camiones y que se enganchen por todo listo, ahí estamos carnalito, así es mi gente como le digo a todo mundo, como le digo a toda la raza estos son los bonitos avionazos que traemos para el rancho de Los Herreras, señoras porque aquí que trae y llevando una peluca o que manda usted? o se me esconde? o se me esconde? no no, aquí en el interior por que atras? a la orden? aquí como las, la señora que es aquí conmigo como se siente bendecida yo le hice a la racita es una satisfacción muy grande poder trabajar con gente tan inteligente con gente que te trata bien que te da trabajo que apoya a los latinos quien viene guiando el tren es una es una experiencia es un estrés es grande como anoche de la llanta que estaba tirada del accidente de los carros les digo que no está fácil les digo que está caliente tiene que ir uno bien pila oiga chinita ya está lista para salir ahorita para México vámonos hasta Querétaro Veracruz hay que bajar los avionados para Veracruz los avionados van para el Distrito Federal los avionados que van para San Luis que van para Querétaro para Michoacán un saludo para todos los de Querétaro para todos los traiteros que nos siguen en su página mandenles un saludo porque nada más ven un camión de los herreros y dice Dios hijo Antonio díganle que nos mande un saludo para todos los troqueros que nos siguen por la 57 con toda la unión americana mexicana con los herreros les mando un fuerte abrazo un saludazo échenle para adelante mi canijón ya saben que ustedes son unos chingones unos fregones y como siempre le digo a todo mundo con mi Diosito por delante nuestro volante porque recuerden una cosa nosotros los traileros salemos a la carretera pero no sabemos si regresamos por qué porque la verdad anoche los accidentes estuvieron muy fuertes muy duros y nos toca ver entonces vengo yo mirando vengo marcándoles como vienen como se siente como viene el camión como se siente trae sueño no trae sueño o sea siempre me gusta andar como que ahora cierro para entrar así es mi gente pues como le digo a toda la raza saben una cosa son muchachos que me gusta ser bien precavido en todo lo que hago me gusta ser precavido súper precavido la verdad porque estos tipos de camiones traerlos así cargados no es fácil mi gente no es fácil vamos a mostrarles más cuando lleguemos al rancho para que vean como en el rancho nos están esperando con un comidón para todo mi equipo de trabajo vamos a seguirle vamos a ver vamos a ir 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 si llegan los camiones vamos a ir vamos a ir vamos a ir todos 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 en el rancho de los herreras se vende lo mejor se vende lo mejor lo mejor que hay aquí en aquí en el país y más aquí en su lado de camiones agresí 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 para facing ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es lo bonito de lo bonito que llegamos al rancho de Los Herreras Como pueden ver, hoy si ya estamos metiendo nuestros avionazos Aquí al rancho de 4, de 4, de 4 Un aspecto de avionazos acaban de aterrizar aquí al rancho de Los Reyes de Los Pecos Pómalos en los comentarios, comenten Ustedes piensan que ya estamos metiendo nuestros avionazos Aquí al rancho de Los Herreras de 4, 4, 4 Vámonos, vamos a ver que es lo que sigue Así es, Rosita, miren nomás que chulada, miren nomás que belleza Si nos están esperando aquí en el rancho de Los Herreras Lo bonito de lo bonito, miren nomás ¡Hijo de su! ¿Qué es lo que tiene allá abajo, señora? ¡Hijo de su! Pura carnita asada ¡Hijo de su! Con unos chilitos ¡Hijo de su! Tortillitas ¡Hijo de su! 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 ¡Hijo de su Échale, échale, échale. Échale si mía. Cómo me gusta. ¿Esto es la mía verdad? Ya estamos aquí conviviendo con mi gente. Vamos almorzando. Acabamos de aterrizar el Rancho Los Herreras con los avionazos. Para toda la raza que nos está siguiendo ahí. ¿Qué le dice a la gente del YouTube canal? ¿Qué le dice la receta de YouTube? Yo les digo que los queremos mucho y que... Vamos aterrizando al Rancho. Los vecinos están llegando aquí al Rancho Los Herreras. Con todas las ensombranuras, con muchos camiones. Ahorita si ya tenemos muchos camiones para los que... Estaban preguntando por camiones de los que no tenían. Ahorita si ya tenemos muchos de todos. De todos, de todos motores, de todos camiones. Puro quimbrón. Puros avionazos. La gente está preguntando como le hace para meter las de 4 para adentro. Ya ves que antes no las metíamos. Lo que pasa es que nunca le han atrevido a meterlas. Pero si nos cuenta que ahí cabe bien. Y ahorita porque ya la metemos aquí, descargamos más a gusto. Ahorita apenas bien llegando, mira. Hoy estuvimos afuera dándole y dándole. Ahorita ya estamos teniendo bien contentos. Bien contentos, bien felices. Ya estamos ahí. Estuviéramos descargando ahí afuera uno. Ajá. No hay dinerito hasta el lunes. Hasta el lunes no hay dinero. Hasta el lunes no hay dinero. ¡Gracias por ver el video!